¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cuántas veces hemos comentado cómo protegía Paloma Roca Solano y cómo ayudaba a ocultar al rey Felipe esas infidelidades, ya no sólo con Jaime del Burgo, sino con otros hombres, dicho por medio digitales, y bueno, parece ser que ahora se le viene todo un poco en contra. Ahora, a ver, yo con respecto a que uno proteja a su hijo o a su hija, lo veo lógico, pero yo con tema de infidelidades, yo sinceramente no soy vosotros, pues yo le diría a mi hijo o a mi hija, oye, esto no se hace si no estás bien con tu pareja, te divorcias, te separas, dota ahí un tiempo, pero esto no se hace, evidentemente, ¿vale? Claro, ella no quiere perder, Paloma Roca Solano quiere perder su estatus social y económico, ¿no? Evidentemente, pero, oye, lo importante en la vida no es eso. Vamos a ir con esta noticia porque ahora se le ha vuelto todo en contra, ahora es a ella quien le es infiel, su novio parece ser que ahora le es infiel a ella, vamos a ver qué hay de cierto en todo esto, así que vamos a reaccionar a un artículo de Emblau, comenzamos. Bueno, como se suele decir, donde las dan las tomas, y mira, tú que has estado, ¿no? Paloma Roca Solano, protegiendo tanto a tu hija y esas presuntas infidelidades, y ahora te llueven a ti, o al menos eso dice un artículo de Emblau, vamos a ver exactamente qué es lo que dice, y es que Paloma Roca Solano en crisis con su novio, hay tercera persona al infierno de Leticia, pero al revés, ahora es a ella la que le toca, bueno, sufrir esta deslealtad de Paloma Roca Solano, no tiene relación con Marcus Blander, que digamos que sería, bueno, en teoría es un novio, ¿no? La figura de Marcus Blander no fue mencionada hasta hace menos de 12 meses, un ciudadano británico de origen nigeriano hizo su primera aparición destacada en una portada de revista social, compartiendo un beso lleno de complicidad con Paloma Roca Solano, la madre de la reina de España, desde aquel momento la pareja decidió no ocultarse más y gradualmente empezaron a participar en más eventos públicos, de hecho el alemán fue responsable de organizar una celebración especial por el 70º cumpleaños de su pareja a la que asistió toda la familia, el completo, además recibió una invitación para el cumpleaños de Telma, y ahora para el de Leonor, bueno, Marcus, hijo de J. R. L. Blander y Pamela Margaret, tienen cuatro hermanos, David Andrew, Penélope y Robert, dos de los cuales también nacieron en territorio africano, específicamente Marcus vino al mundo en Ibadan en el año 57 y una ciudad ubicada a 127 kilómetros de lagos, bueno, aquí tenemos algunas de las imágenes de ellos juntos, de Paloma Roca Solano con Marcus, que parece ser que estarían en crisis, y es que es lo que os digo, ¿no? La vida al final yo creo que, bueno, vosotros lo llamáis un poco el karma, ¿no? Bueno, no sé si esto realmente existe, no ocurren estas cosas, pero sí que es cierto que cuando sucede, pues digo, bueno, no es que me alegre como tal, pero digo, oye, mira, si también te mereces un poquito de tu propia medicina, ¿no? Bueno, Blander es empresario y su negocio Tilbrock Products se dedica al comercio de té, café, cacao y especias, tal y como indican los registros oficiales británicos, según la revista Semana, la pareja de Paloma Roca Solano llegó a España hace unos cinco años, recalando primero en Barcelona, después se muda a Madrid, donde trabaja como director de una compañía dedicada a la venta al por mayor de café, té, cacao y otras especias, como había dicho antes, Marcus es un experto en los negocios y suele tratar con otras empresas de Asia, ya que ha tenido varias compañías dedicadas a la importación y exportación. Tampoco es tonta, ¿eh? Paloma Roca Solano también, tampoco es tonta, ¿eh? Se ha ido con un alto empresario. Bueno, tras dos años de relación, los cimientos de la pareja formada por Marcus y Paloma se resienten, aunque estaban muy enamorados, la enfermera jubilada ha descubierto un detalle que no piensan perdonar, parece que a los Ortiz Roca Solano les persigue la infidelidad, como a los Borbón, en los últimos meses de Jaime del Burgo destapó que Leticia había sido infiel a Felipe con otros hombres durante años y la relación estaría totalmente rota. Paloma Roca Solano defendió a Leticia cuando le contó que había sido infiel a Felipe, pero ahora puede sentir en primera persona el sufrimiento de Felipe porque Marcus Blander podría haberse visto con otras mujeres a la vez que con la madre de Leticia. O sea, es lo que os digo, ¿no? Ahora sí se puede poner en la piel de Felipe y decir, oye, es verdad que, bueno, yo tengo que proteger a mi hija porque mi hija, si yo lo veo bien, que tú protejas a tu hija, pero según con qué cosas, ¿no? Una cosa que de cara al público la quieras defender, pero yo creo que defenderlo y defenderlo indefendible tampoco, ¿no? Y cuando es algo que no es honesto, que no es ético, que no es moral, yo creo que un hijo se lo tiene que reprender, no que dar una palmadita a la espalda y muchísimo menos que protegerla en ese sentido o incluso hacerte partícipe de lo que ella está haciendo, en sus fechorías, ¿no? O sea, si la reina Leticia le infiel a Felipe, lo lógico es decirle, oye, hija, pues si no estás a gusto con él, te separa y te divorcia, ¿qué vas a ganar menos? Bueno, pues te pones a trabajar, ¿qué quiere que te diga? Lo lógico, ¿no? Bueno, debido a este episodio habrían estado en crisis. Bueno, no sabemos qué hay de cierto en esta noticia, nos imaginamos que también esto irá un poco en alusión a que quizá últimamente pues se les vea menos junto y que él está llevando pues una vida quizá, no sé si por su negocio un poco más, con una agenda un poquito más apretada, más abierta, fijaros, ella pues 70 años, poco tiene que hacer realmente, no se encarga de sus nietos, ya son todos grandes y no tienen nada que ver con ello prácticamente, cada uno está en un sitio y realmente pues bueno, lo único que tiene que hacer estando jubilada pues estar pendiente de su pareja o de sus hijos, en este caso pues Paloma Rocasolano a su hija Leticia sí que es verdad que la tiene muy preocupada porque al final no lo está pasando bien, insisto, sea verdad o no sea verdad lo de Jaime del Burgo, entiendo que su madre Paloma Rocasolano esté preocupada porque su hija no lo estará pasando bien, pero al igual que el rey Felipe, insisto, aunque sea mentira lo de Jaime del Burgo, entiendo que el hecho de esa neutralidad que tiene una casa real, de no poder hablar, de no poder explicarte, de no poder decir oye que esto es mentira, que dejéis de inventar la historia o un comunicado, no es que no pueden, no pueden, entonces porque sería como bueno si le estáis dando voz a todo lo que sale, pues yo también en redes sociales me invento una cosa, cualquier cosa, entonces veo bien que no se diga nada pero hombre, cuando hay algo que trasciende a todo el mundo, que se está hablando de las infidelidades de la reina Leticia con Jaime del Burgo incluso con otros hombres, al rey Felipe yo creo que sí, que yo creo que da un puñetazo sobre la mesa y dar alguna aclaración, oye, una aclaración incluso oye, si es verdad que existe esta infidelidad, decir oye, que sí, que ha sido fue algo que sucedió hace año, se perdonó, pide disculpas públicamente también, o lo que sea, ¿no? que bueno, forma un poco parte de su vida privada pero es verdad que al final trabajan para nosotros, ¿no? con respecto a Paloma Rocasolano pues bueno, donde las dan la toma, al final una persona que ha estado encubriendo a su hija con esta fechoría, pues evidentemente si ahora te vienen maldadas, ¿ahora qué pasa? ahora por lo menos sí que es verdad que siente lo mismo que ha podido sentir al rey Felipe si es que estas infidelidades, presuntamente desveladas por Jaime Peña Fiel y Jaime del Burgo fuesen ciertas, ¿no? así que nada mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios, un saludo